Este próximo domingo, 27 de julio, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, Magic Sand Beach presenta B-Day Party Open Air, al aire libre From Ibiza to Barcelona Private Party, fiesta privada para celebrar el cumpleaños de Carlos Gallardo B-Day Party En sesión Una de las figuras más relevantes en la escena dense en Barcelona Daniel Aguayo con un especial de gausset En un back to back con Carlos Gallardo Carlos Gallardo en sesión B-Day Party Además en sesión Superstars Rafa Madrid Dominique Costa Dani Masi José Franco Eiran Con el warm up de Santidaro y el vocal live de Dana Prince B-Day Party Fiesta privada al aire libre con entrada gratuita pero con aforo limitado No te quedes fuera No te quedes fuera Este próximo domingo, 27 de julio, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche Magic Sand Beach presenta B-Day Party Segunda planta, centro comercial Magic Badalona, calle Concordia 1, Badalona B-Day Party Un cumpleaños que hará historia B-Day Party ко for skating, Argentina Un cumpleaños que lajuven la bienvencia B-Day Party